Turn up the speakers En juego, los tres primeros puntos de esta temporada El Palermo y el Nacho En la narración de este choque, un servidor, Carlos Martínez Y para el análisis técnico, tengo el placer de contar con la ayuda inestimable de Julio Maldonado Maldini Muchas gracias, es un placer poder acompañarte en este partido, Carlos El Palermo y el Nacho ¡Gol! ¡Gol! Roberto Vaya regate magnífico, eh Ante un futbolista así de hábil, es que no se puede hacer nada ¡Buena posición para él! Roberto Está buscando compañía, la busca ¡Qué buen juego de pies! ¡Vaya ocasión para Candreba! ¡Gol de la Lazio! El partido se pone interesantísimo en los últimos instantes de la primera mitad Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Y gol! ¡Gol! 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 Lo importante es sumar Hemos llegado al final del partido No me extrañaría ¡Hemos llegado al final del partido! ¡Gol de la paz! Gracias.